El doctor Fernando García es director regional del IBNI CONOSUR. IBNI es el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas. Trabajan en investigación y experimentación en el uso efectivo y eficiente de nutrientes, con el objetivo de acercar conocimiento, evaluar y cuantificar el efecto de la fertilización sobre la productividad. En una campaña difícil, García destaca pautas y números para la toma de decisiones en la nutrición y fertilización de cultivos estivales. La propuesta nuestra de este año es que, como todos los años, como bien decía, en realidad analicemos lote por lote, ambiente por ambiente dentro de cada lote, para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque es bastante común que uno diga, bueno, en un año de números difíciles, ahorro. ¿Pero ahorro qué? Estoy ahorrando en un recurso, un insumo, una forma de manejo que me lleva a perder aún más, ¿no es cierto? Que eso es bastante común, digamos. Es una situación que vos decís, estoy usando el hibrio, estoy usando las fechas de siembra y todo, y, en el caso nuestro de la no nutrición, no estoy dando la nutrición correcta. El sistema no va a funcionar si la limitante es la nutrición. Nosotros insistimos mucho que este es un año más que especial. De vuelta, todos los años deben ser así, pero este es un año más que especial para que uno vaya, pise ese lote, defina bien los ambientes de producción que tiene dentro del lote, utilice la pala para ver cómo está ese suelo, sepa cuál es el agua que va a tener, haga un análisis de su frecuencia de lluvias, haga ese análisis del suelo, lleve la muestra al laboratorio, que el laboratorio me diga qué tiene mi suelo, y ver cuáles son las posibilidades. Que mi suelo enfrente una determinada demanda que tenga el cultivo que yo voy a sembrar. Y si no la tiene, cómo la puede reemplazar eventualmente la intervención que podamos hacer nosotros vía fertilizante o cualquier otro tipo de abono, ¿no es cierto? Ese es el concepto así global. Más sencillo, analizar tu suelo, fijate qué es lo que tiene, y recurrir a la pila de información que anda dando vueltas por todos lados, que me dice a mí cómo puedo hacer un mejor uso de cada kilo de nutrientes que yo estoy aplicando. La idea, obviamente, que ese kilo de nutrientes tiene que ser rentable, si esa es la preocupación que tenemos de un año de números un poquito más ajustados. Vos sabés que muchos años a mí me pasa lo mismo, porque usted me pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer este año? Y yo repito siempre el mismo caballito de detalle, hacer más análisis de suelo. Hacemos una muestra de suelo cada 250 hectáreas, más o menos. Es muy poco, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que saber más del recurso que contamos. El suelo es la base de la producción de cultivos, y si hacemos una muestra cada 250 hectáreas, la verdad que estamos un poquito quedados, ¿no? Probablemente este año sea una muestra cada más hectáreas, porque hay menos muestras en los laboratorios este año, que es cuando más debería haber, que otros años en que la situación está un poquito más liviana o más holgada, ¿no? Digamos, cuando vos tenés un año que los números son más fáciles, uno debería tener menos muestras que en un año más difícil, en el cual la toma de decisión es mucho más importante, mucho más significativa. Tenemos herramientas nuevas, la agricultura de precisión nos trajo un montón de cosas que son muy positivas, pero la agronomía sigue siendo agronomía, es decir, que vos siembres en fecha, que siembres la densidad, la distancia entre surcos, que elijas bien tu variedad, tu híbrido, que hagas el control de plagas, maldizas y enfermedades, y que ajustes la nutrición, obviamente, y que veas bien cuál es el momento de sembrar para captar la mayor disponibilidad de agua. Nosotros somos, digamos, o el trabajito que hacemos es convertir esa energía solar en materia verde, es atrapar la energía lumínica. Y bueno, tenemos que ser muy eficientes. Ese es el primer recurso que tenemos. El otro recurso que tenemos es el suelo, el agua. Todos factores mucho más limitantes que los nutrientes. Yo digo, y esos factores que son más limitantes que los nutrientes, los nutrientes lo que pueden hacer es ayudarlos a que seamos más eficientes. Pasamos muchos años de expansión horizontal, de bueno, seguimos agrandando el área. En realidad nos deberíamos dedicar a lo que hacemos, hacerlo bien, mejor, mejor. Siempre se puede mejorar un poco. Si vos decís que tengo un cultivo 180 días del año que captó radiación, mi negocio o el negocio de cualquier agricultor en cualquier lado del mundo es captar esa luz. Y hay seis meses que no estamos haciendo absolutamente nada, obviamente hay algo que estamos haciendo mal desde el punto de vista de ese recurso. Desde el punto de vista del suelo, dejar nada más que una especie durante seis meses en todo el año, no tenés diversidad de raíces, diversidad de microorganismos, etcétera, etcétera. Y tenés aparición de los temitas que tenemos últimamente, de malezas resistentes, etcétera. Hay que pensar en estrategias, es decir, lo que vos decís es tal cual, digamos. ¿Cómo vamos a seguir ese camino? Uno dice, hace 30, 40 años nos agarraba esta situación y los papeles que teníamos eran más sólidos, ¿no? Nuestros suelos estaban en mejores condiciones. Hoy estamos muy flojitos de papeles, tal cual decís. Es decir, los suelos han perdido mucho de su capacidad de producción por los problemas de nutrientes, por problemas físicos, etcétera, etcétera. Pero han perdido mucha de esa capacidad. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es plantearnos esas estrategias a largo plazo que marcabas y la nutrición, saquémoslo de fertilización si queremos, la nutrición es un componente importante, que la vamos a combinar desde un abono verde hasta el uso de los fertilizantes, eventualmente el reciclado vía algún material que podamos reciclar. Lo importante es que nos tracemos objetivos ajustados y específicos para cada lote y cada ambiente. Por eso yo les repito siempre, cada lote, cada ambiente dentro de ese lote. Estamos en la era de la agricultura de precisión, como bien dijiste. Hemos evolucionado positivamente y en realidad es bueno porque hay una demanda concreta. Es decir, ahora estamos en la era, yo siempre le digo a las clases que me toca todavía a veces, que estamos en la época de multidisciplinaridad, digamos. Ahora ya no basta. Muchos de nosotros que ya tenemos unos años nos acordamos de el asesor que cubría todos los temas. Es imposible, ¿no es cierto? Ahora necesitamos a alguien que esté especializado en malezas, que esté especializado en un cultivo en particular, en manejo del agua. Necesitamos captar mucha información distinta. Hablamos de agricultura de precisión. Obviamente que cuando tenemos sensores remotos tenemos que saber a alguien que maneje esas imágenes y las procese. Entonces, digamos, es muy difícil que vos puedas combinar todo en esos equipos que éramos chiquitos antes, ¿no? Productor y asesor. Ahora tenemos que tener equipos. Y estamos en una era del conocimiento. Hasta hace un tiempo el conocimiento se duplicaba cada cinco años. Probablemente ahora ya se esté duplicando cada cuatro o tres. No estoy al tanto. Pero es velozísimo. Entonces, ¿cómo captamos todo eso? Tenemos un desafío. Los desafíos siempre asustan un poco, pero siempre generan oportunidades. Y yo lo que creo es, bueno, que por ejemplo en este año decimos, ¡Uy! Los números están muy justos, yendo puntualmente a este tema, para la fertilización. Hay un lindo desafío. Ahora tenés que ir a ver si vos realmente, con la información que hay, con tu conocimiento del ambiente que estás manejando, ¿cómo la vas a ajustar para sacarle la mayor cantidad de kilos a ese kilo de nutrientes de tu suelo o lo que eventualmente piques como fertilizante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!